Bienvenidos a otra edición más del Refugio Coloco TV, cariño, aquí estoy con Dalí Woyton, ¡Duro! ¡Dímelo! 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 ¡Y la Xiaomi! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes, compañero! En los que mencionaste a Xiaomi, al tío, a Lee Warrington, Pamela, ¿no mencionaste a Morusco? ¿Cómo es posible que Morusco se vaya para Argentina, disque a trabajar y no esté presente y no haya compromiso con el Refugio? ¡El momento más importante! ¡El momento más importante! ¡Ay, ¿dónde está? ¡Basura! ¡Tú mismo no te crees lo que tú dices! ¡La gente sabe! ¡La gente sabe que tú no sirves! ¡Critica mucho! ¡Que se te fuiste pa Italia! ¡Que se te fuiste pa Italia! ¡Primero irresponsable es él! ¡No se respeta! ¡Ese respeta a él! ¡Ese respeta a él! ¡Este es el malo de él! ¡Pregúntale! ¡Respeta a él! ¡Sí, yo te puedo decir! ¡No me metas ahí! ¡Yo no 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 me metas ahí! ¡Yo sigo pasando! ¡Que es la que hay, Corillo! ¡Todo bien! ¡Todo pa... Ali pregunta! ¿Ya votaste por Mary Pili? ¿Vale? ¿Vos escuché a mí más asexuales? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí no vinimos! ¡No, no, no! Tú me hablas de Mary Pili, se me cambian los... No, 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 pero que no se te cambien. Aquí lo más importante, aquí se van a tocar varios temas, como siempre, pero vamos a todo lo que está ocurriendo, actualidad, esto y lo otro. Hay unas que voy a opinar y otras que no me van a olvidar el idioma. Pero el tema más importante aquí... Nacional. Sí, y esto es con lo que vamos a empezar y esto es a lo que hay que darle bien duro. No es la visita de camarajar. No, no, yo quiero que tú sepas que las alcaldías están con sus banderas a media hasta. ¡Wow! Te asistamos. ¡Qué chévere, qué chévere! De lo que se va a hablar es el call to action que vamos a hacer durante todo el programa de hoy a votar por Mary Pili. ¡Qué chévere! Mary Pili está nominada y tenemos que salvarla. ¡Nuestro huracán! Déjame ver tus manos. Déjame verla, enséñala. ¿Las ven? ¡Cállala, cállala! En esas manos está el futuro de nuestra bandera. Ahí está, Ali. Ahí está. Ali, hay que votar. No, no, en serio. En esas manos. Que son inertes. Está el futuro de Mary Pili. En esas manos. No, pero es real. A todas las personas que, si no están viendo La Casa de los Famosos, yo no sé en qué bonger ustedes están viviendo, pero todo el mundo está bien pegado con eso. O sea, yo no sé si a ustedes les pasa, y esto es súper real. Yo no sé si a ustedes les pasa, pero en donde quiera que uno va, siempre hay alguien hablando de La Casa de los Famosos. Sí, he escuchado a mucha gente hablando de La Casa de los Famosos. Mira, ayer me paré a comprar una combinación china, que la pedí por teléfono, y una señora salió de la fila, y me empezó a hablar de La Casa de los Famosos, y yo me quedé así. O sea, dame un pepe el pollo con site de La Casa de los Famosos. Mira, me he sentido estas viejitas que te van a hablar de religión, pero ahora es de La Casa de los Famosos. Sí, pero en serio, está bien. Pero es que hay party, yo he visto anuncios en locales. Hoy hay un party bien terrible. Ajá, para La Casa de los Famosos. Como un viewing party. Sí, sí, entonces hay un animador que mientras pase va a estar en jodera mientras está La Casa de los Famosos. Creo que hay grupos que se reúnen en casa para ver esto. Esta es la mundial, ahí. Esta es la mundial. Te la estás perdiendo, bro. Es real. Qué feo. Ok, para resumen rapidito. Fíjate, voy a recapacitar. Te estás perdiendo. A ver si me lo sigo perdiendo. La real, lo que está pasando es lo siguiente. Nominaron a Mari Pili, ya eso lo sabemos. Eso quiere decir que tenemos que votar hoy por ella. Ok, hay notas muchas personas en la calle y esta es la retórica. Tú estás bien invested con esto, ¿verdad? Pero con las manitas y todo, como que... No, 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 mamela, estás invested. Tú sabes cuando yo estoy invested en algo, tú lo sabes. Y esto es una de esas cosas. O sea, está el plan de país y salvar a Mari Pili. Ok, esta es la que es. Mis prioridades ahora mismo. Ok, esto es lo que está pasando. Nominaron a Mari Pili y entonces veo mucha gente en la calle con miedo y no puedo entender el miedo. Y la razón es la siguiente. El argumento es, es que Mari Pili se ha ganado muchos enemigos y yo creo que está bien apretada. Yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde ella se ganó esos enemigos? ¿Adentro o afuera de la casa? Los enemigos de Mari Pili están dentro de la casa. Afuera nos tiene a nosotros. La gente no puede votar para sacar a Mari Pili de la casa. Sin embargo, nosotros sí podemos votar para salvarla. ¡Guau! 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 Yo voy a votar Rayín por Pamela. Yo quiero... Dame, dame la cuenta. Yo voy a votar ahora mismo. Sí, yo voy a votar. Te convencí. Te convencí. Te convencí. Excelente. Ok. Anoche... Si esa misma energía... La cara de la lista, 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 la cara de la lista. Tú la aplicabas en otras cosas. Tú serías millonaria. Déjame decirte. Si esa misma energía se la dedicara al crossfit. ¡Guau! ¡Guau! No te pido tanto. No fue ahí. No fue ahí. Mira, tú sabes que todo el mundo anoche estaba hablando de esto porque anoche fue el posicionamiento. Eso es, en Arriba de Bichuela, cuando se le paran de frente a la persona, se dicen cuatro verdades de parte y parte. Ariadna, del Cuarto Tierra, que el Cuarto Tierra se le viró completo a Maripilli, en su posicionamiento se para frente a Maripilli, le dice cuatro cosas y entre las cuatro cosas que le dice, le menciona a Jojo. Y ahí yo me asustí. Yo dije, oiga, está ahí. Maripilli va a tener temple, pero si de la primera tú le mencionas a su hijo, que no tiene absolutamente nada que ver con el juego. Y no solamente es que lo menciona, le voy a mencionar, le voy a mencionar, le voy a estar bien, no importa. Es que ella le dijo que su hijo Jojo, así con nombre, no estaba orgulloso de ella. Y eso, o sea, está duro porque como quiera que esto es un juego y todo, pero eso es su hijo. Hay líneas que no se pisan. Que no se deben cruzar. Hay líneas que no se pisan y punto, y la familia es una de ellas. Exacto. Y no conoce, ella tampoco como que, loca, quién tú eres y estás hablando del hijo de Maripilli, de dónde tú saliste. Tú eres su amiga, lo viste crecer, como que te has relacionado de alguna manera con mi hijo. No, incluso eso fue lo que le dijo Maripilli, le dijo, es que no menciones mi hijo. Mi hijo no tiene que estar en tu boca por nada, tú no lo conoces, tú no lo mencionas. ¿Esa fue la que le dijeron chapeadora? Porque Maripilli de contesta, le dice mil cosas y le dice, y disfruta parándote detrás de mí. Bache, chapeadora. Me lo viví. Me lo viví a niveles. Pero ustedes no quieren que se han montado. No. ¿No? No. Jurao, no. Juradito, no. No, siempre pienso que puede haber una guía de estrategia. Eso lo he dicho desde el principio. O sea, guía de estrategia me refiero a que pueden decirles como que toquen este tema o whatever, pero no hay un libreto y no, no es montado. Y lo se ha demostrado un par de veces. Ya. Ok, entonces, después otro highlight del posicionamiento de ayer, Cristina, que es otra de las integrantes, Alex Cagénesis, que esa es la ex de Nicky Jam, que ayer otra vez volvió a hablar de Nicky Jam. Y dijo que cuando ella saliera de allí, ella era para casarse con Nicky Jam y para tener hijos de nada, cálmate. De verdad que tienen que bajarme. Y Nicky Jam cogiendo, mira. Y Nicky Jam. Mi sentero. Mi pendiente. Ni ha visto el clip. ¿Te acuerdas que esa fue la que hizo brujería? Ah. Que se fue viral. Sí, ella tiene. Ahora ella alega que ella es creyente de Dios. Que ella no cree en el tema de las brujerías y que eso fue que la obligaron a grabar unas cosas que tenían que ver con eso de la brujería y después cogieron ese video y se lo montaron para hacerlo viral y hacerle daño. Después, ¿te acuerdas que se había dicho que ella se había robado unos relojes? Después, pues también eso fue otro montaje que le hicieron. ¿También otro montaje? ¿También otro montaje? Aquí en estas oficinas hay un cuarto tierra. ¿En esta oficina? Aquí hay un cuarto tierra. ¿En serio? ¿Como el cuarto tierra? No, en la oficina de Molusco. No me jodas. Ese es un cuarto tierra. Ah, no. Sí, es una vita ahí en la que la pierna. Ah, eso que tú sabes que... Que después viene virao. Después viene virao y viene con cosas. Ay, qué miedo. Madre mía, ayúdame. Sálvame. Oye, los tiene amedrentados, papi. No amedrentados, no, pero después hay que escucharle la boqueta a esa. Eso no se hace. O sea, que tú quieres decir que Molusco es el lupillo de Molusco TV. Sí, manipulador. Todo malo. Todo malo está ahí. Oye, que no se me puede pasar que la realidad es que acabamos de comenzar una semana, una semana súper importante. Y yo creo que deberíamos comenzar esa semana agarrándonos de las manos y pidiendo. Sí, lo podemos hacer todos juntos. ¿Pidiendo qué? Vamos a pedir. Hay unas imágenes que queremos ver. Agárrale la mano al tío. No seas así, guarindo. No, no. No sé qué tú vas a pedir. Y si tú vas a pedir la muerte para todos nosotros, ¿no? No voy a pedir la muerte para nadie. Ándasela. Tú eres capaz de cualquier cosa. Agárrale la mano al tío. No, ¿qué vas a pedir? Vamos a pedir, vamos a ver unas imágenes mientras pedimos, de corazón. ¿Por qué? Revolcándose de la vergüenza en su casa. Mami, es team maripili, pero ¿cómo no lo entiendes? Mami, es team maripili, pero ¿cómo no lo entiendes? ¿En serio, Mildred? Mami. Yo ya tengo un peste ahí. Mano, sí, es team maripili, pero desde el principio, incluso primero que yo. Mira, tú sabes que hoy tuvimos la oportunidad en Hoy Día a Puerto Rico de entrevistar a Jojo. ¿Sabes qué? Les expliqué que lo habían mencionado en el posicionamiento. Pues él salió a defender a su mamá y lo tuvimos en Hoy Día a Puerto Rico. ¿Vemos un poquito de la entrevista? Sí, sí, dale, vamos a ver ya. Lo que tú quieras, porque me resbala. Pero cuando te metes con mis hermanos, con mis compañeros, eso no lo voy a permitir. Este último mensaje no va para ti, sino va para tu hijo Jojo, que sé que no es orgulloso de lo que estás haciendo últimamente. Te miraste el odio, la hipocresía, la falsedad. Yo lo único que le digo a Dios y a ese público que está viendo todo lo falso que me ha dicho ella, no te metas con mi hijo, no lo menciones, no lo conoces. ¿Estás de acuerdo con lo que ella dijo o no estás de acuerdo? Ella dijo que tú no estás orgulloso, que me imagino, pero déjalo saber tú. Yo estoy sumamente orgullosa de mi mamá, mi mamá ha hecho más que un buen trabajo conmigo y en verdad que no estoy en acuerdo con lo que Adelna dijo, es algo muy fuerte. ¿De dónde has sacado eso? No sé. Para descontrolarla, lo hicieron para descontrolarla. Todos sabemos que Maripilia es mecha corta. O sea, ella tiene un carácter que... Eso es correcto, eso es correcto. Mi mamá es de clase y mi mamá es algo bueno que tiene. A lo mejor no a todo el mundo le gusta, pero ella te dice las cosas de frente. ¿Cómo tú te sentiste cuando ella tomó la decisión de irse a jugar sola? Eso mentalmente iba a pasar. Eso no es un juego en equipo. Eso al principio es un juego en equipo. O sea, cada cual campea por su respeto. De acuerdo. Ok, te voy a hacer una pregunta. Me la contestas si quieres. No siempre Maripili contó con el apoyo masivo de su isla. O sea, recibió muchas críticas en algún momento, etc. Pero ahora eso cambió por completo. Y realmente ella tiene el apoyo de la isla entera. ¿Tú sentías que esto era algo que tenía que pasar? O sea, en un momento que tú dijiste, caramba, por fin, por fin está sintiendo el apoyo de su isla. Tenía que pasar porque en un momento dado, ellos estaban haciendo ver como, sabes, mi mamá estaba mal, muchas cosas. Mucha gente pensó como que, wow, y esa decisión que ella hizo, como que eso está traicionando. Pero en verdad ustedes pudieron ver varios clips que ya eso venía de antes. Ellos estaban planeando, sabes, ya cuando tú eres una participante bien fuerte, siempre hay que al más fuerte hay que tumbarlo. Y si lo tumbas más rápido, mejor todavía. Pero nada, ella sigue ahí firme. Sigue firme y sigue con el apoyo de todos nosotros. Y hay que votar por ella y la vamos a salvar. Cada vez que la nomine la vamos a salvar. Y ahí tenía la entrevista con Jojo. Oye, hermano, yo no había tenido la oportunidad de conocer a Jojo. Y ese nene es bien educado, es un nene bien bueno. O sea, él está súper pendiente entonces a lo que él está. A lo que es su mamá. Él entonces está haciendo el programa y él está ahí consumiendo ahí. Lo que pasa es que al principio él no estaba de acuerdo con que ella se fuera para allá. O sea, él parece que como que no quería mucho, no estaba muy de acuerdo. Pero obviamente pues ya la mamá está allí. O sea, ella la apoya al 100%. Y me dijo que en esa entrevista también me dijo que todos los días ellos habían hecho como este deal de que ella todos los días por la mañana se iba a posicionar el frente a una de las cámaras y le iba a dar sus buenos días mientras ella se tomaba el cafecito. O sea, que él todos los días se conecta a verla y a ver pues los cariñitos de su mamá. ¡Qué culo! ¡Ay, qué lindo! Sí, es bien lindo. En verdad fue bien chulo. De verdad un nene bien educadito y bien... So, entonces ellos literalmente no tienen nada, cero como ni una vez al tanto, ni se ganan una llamada. No, yo creo que haya comunicación con este. No, no hay nada, cero. Lo único que a veces pasa es que yo me enteré de esto hace poquito, no sabía que esto existía. Ellos, hay unos carritos que le envía la gente y esos carritos son como, le dicen los carritos, pero son como unas tumbacocos. Y entonces la gente paga... Ok. Esto es una locura. La gente paga y entonces le pone un mensaje para... Y esas personas en ese carrito se paran frente a donde está la casa esa. ¿En serio? Y entonces las bocinas son bien extremas y se escucha todo dentro de la casa. Y entonces cuando están en el 24-7, les ponen una música bien duro para tumbar el audio porque se escucha. Entonces las personas decían que los mensajes que le estaban mandando a Maripili en los carritos estaban como desarticulándola. Y entonces ahora lo que se le envía son carritos positivos. Eso está brutal. Y en uno de los carritos nos mencionan. Y en uno de los carritos nos mencionan. ¿En serio? Sí. ¿A quién mencionan? A mí, a Molusco. A ti, como que votaste por ella. No, a mí no nos mencionan. Y tú no quieres votar por ella. No, pero sí. Mentirosos. No, pero sí. Como que, ah, a Molusco, estos, los otros te apoyan, están contigo. ¿Qué es esto? Ay, no. ¡Qué ridículo! Ay, no, padre. Bendito, no. Es como el Team Room. Sin saber de afuera, yo creo que si tú estuvieses en la casa de los famosos. No, eso no va a pasar. Pero escucha. No, no, no. Pero escucha. No, no, señora. Ni lo pongas de ejemplo porque eso no va a pasar. Está bien, pero si tú estuvieses en la casa de los famosos y pensáramos que sí, tú, a ti también te hubiese gustado escuchar a alguien que te hablara desde afuera. Yo no caería ahí tan bajo. Y si te dan 20 mil mensual. ¿Cómo? 20 mil mensual. Ellos cobran más semanal. ¿Ellos cobran qué? Más semanal. ¿Cuánto semanal? ¿Cuánto semanal? Patricio está en 10 mil semanal. Eso dicen, pero eso no sé. Ponle 30, 30 mensuales. No lo sé, Rick. No lo sé, Rick. No sé, eso es lo que dicen. Mira, pero Maripili tiene un mensaje para las que no quieran votar por ella. Ajá. Tengo un mensaje. El chiste se cuenta solo. Alí no seas, Rick. Ay, Alí. Mira, tú sabes que, ¿vieron el revuelo que se formó con Karol G en el concierto de Venezuela? Se formó un tremendo motín. Que un motín. Fue una pelea, pero yo me... Digo, lo que más que vi fue Cervantes y Florentinos. Estuvieron ahí cantando con ella. Sí, eso pasó, pero para entrar al concierto, eso fue su segundo concierto en Venezuela, este se formó un motín brutal, porque supuestamente sobrevendieron. ¿Tú sabes cómo es la cosa? Normality. Que no es que necesariamente sobrevendan. Sí, puede pasar, pero también hay un montón de gente con un montón de boletos falsos y eso, que los venden. Y también la gente que se cuele que la noche se reunió. Y la gente que se cuela tomó 20 pesos y daba... Y eso pasó el primer día del concierto. Claro, pero si hay que tener como un... Toma 20 pesos y vete y cuélate en el Choli. Por ejemplo, siendo aquí como que... No, 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 pero por ejemplo, cuando el concierto de Bad Bunny... Eso aquí no... En el concierto de Bad Bunny que fue en Irá la primera vez, la gente se estaba colando también. ¿Sabes qué pasó? En el Bizzorn. En el concierto de Bad Bunny en el Bizzorn. O sea, que estamos hablando de estadios. Sí, y ahí hay otra... Es otro logístico, obviamente, pero eso me refiero que pasó. Y gente que pagó en general... Hay más oportunidad. Gente que pagó en general terminaron en arena porque se colaron también. Ah, porque se metieron para... Exacto. El acceso... El acceso de las sillas hacia lo que es la arena... Es más... Fue... Fue... Sí. Pero para pasar la entrada necesitas el boleto. Bueno, sí, pero en este caso era diferente. Bueno, vean el motín, vean el revolucionario que se formó allí para que tú veas... Para que vean cómo era la lucha. Mira a la doña allí. Toma. Cogiendo andamios, como si esto fuera... Mira, tirando a la seguridad. Pero esto es la lucha libre, ¿entiendes? Mira que... Mira, esas son las bellas... El de seguridad, tirándole cosas a la gente. Pero bueno, si están tirando también para ti, uno como que pierde el control también. Uy, mira. Eso también. Suerte. Y que de repente venga esa gente por encima de ti. Porque, oye, eso ha pasado y se ha muerto gente. Sí, sí, sí. No en ese lugar. Eso pasa en el concierto ese bien macizo que se hizo en Estados Unidos. Se me olvidó el nombre. El de... Travis... No. ¿Ese es? El de Travis. Sí, el de Travis. El de Travis. Pero también, anteriores se habían hecho otros eventos que no había casi tampoco seguridad y la gente se metió y se fue un motín horrible. No, pero no me cogen. No, no me cogen a nadie, a mí tampoco. Ya yo me he ido, ya yo estoy en casa, a la primera carrera, ya yo estoy en casa. No, es mal. Te veo después, mami, tranquilidad. No me cogen a nadie. Estaban hablando de eso, de que habían de aquellas falsas también. Sí, estaban diciendo que fueron revendedores, lo que te dije, ¿sabes? Gente que coge los boletos y vende pa'lante. Y boletos falsos. Es que eso pasa un montón. Está cabracho. Y pues, lamentablemente... Si tienes un evento sold out, si tienes un evento sold out, y te pones a vender, te estás aquí a por el lado. Hay algo ahí. Claro. Pero no te acuerdas que nosotros cubrimos la noticia de una mujer que se dedicaba a hacer eso, y la cogieron y tuvo que pagar, pero... ¿Dónde fue eso? No me acuerdo. Pero fue Latinoamérica. ¿Y no fue de RD? No. No, Perú o algo así. Exacto. O allá, sí. La señora se dedicaba a eso, la mangaron, la arrestaron y tuvo que pagar el zafagón de billete. Obligado. De hecho, fue eso robar. Se robó. Pero es que también la gente, porque no va... Yo sé que a veces comprar es complicado. Es que se venden bienes a ver otros a ver. Sí, sí. Yo sé que es complicado, pero puede pasar. Si tú compras fuera de ahí, puede pasar que no vayas a entrar nunca, porque eso fue que lo imprimieron en la máquina. Entonces, como que, si no lograste, pues, no sé, lo ves por internet. Si tú te aquellaste a chat, espera. Sospecha. Si tu te aquellaste, dice G Carol, hay algo raro. Si es de Carol G con C, pues ya va. Si dice Carol con C, y una ira y una I. Venga, este motín pasó antes o después del concierto, o durante. Entiendo que fue antes, porque fue para entrar. Fue antes. yo no estaba allí gracias a Dios pero entiendo que fue antes o maybe fue gente que se quedó afuera no, claro él se presentó y como alguien de ustedes mencionó que estaban Servando y Florentino allí no solamente se presentó se presentó y bailó salsa con Servando y Florentino no vamos a hablar de eso porque es que esto es artista señores les voy a decir una cosa si ustedes van a sacar temas que sean en salsa cojan dos o tres clases para que usted represente pero ellos Servando y Florentino bailan bien llevan años pero ellos hacen el mismo pasito desde el grupo Sarsedín no, no pero el pasito no, pero yo no hablo de Servando y Florentino le estás tirando directamente a Karol Karol, mami una clasecita tú sabes y tú bailas muy bien pero entonces unos temitas en salsa entonces vienen y que de qué pero mira tenemos los pasos primos y la acción es maestra de salsa vamos a si Karol dice entrena con una puertorriqueña que se llama ¿cómo? ¿qué? Yarizna Yarizna ¿por qué tú no la entrenas desde Puerto Rico dándole clase de salsa? cuando tú quieras me tiras el call estoy pa' ti que entonces sí que vamos a montar la verdadera rutina y entonces si es que yo voy te la di me la di de cachete pero tenemos los pasos primos de Karol quiero el 20% y dos tripletas digo yo no soy nadie para juzgar los pasos ¿verdad? de nadie pero yo quiero ver eso a ver si Siomi tiene tiene verdad en sus palabras que pago vamos a verlo Si, si, si y estos dos pasos tampoco están ayudando mucho algo más Karol algo más pero eso no es salsa ¿verdad? eso no es una vuelta no, eso fue una vueltita es una vueltita este no hay pasito básico aunque sea como Luco el mismo paso para todos los ritmos este, este, este 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 con la manita abierta si y los puñitos no, no, no pero yo no creo que Karol se tiró los pasos de salsa pero por eso pero ella si quiere meter salsa tiene llamada Siomara más nada le voy a decir a Karol un pasito básico un pasiquí una vueltita hombrito papayí dame una llamadita para conectarte con Siomara papay y espada claro y resuelve pero di que tum tum y más nada y sabes la base de la salsa la base de la salsa es un vacío o sea los pasitos para adelante y para atrás para adelante y para atrás ok con eso ya me ganaba pero cintureo y más nada cintureo y más nada no se puede no se puede con timbal detrás no se puede no se puede no se puede tiene que meterle tiene que meterle hay que hacer algo Karol hay que hacer algo yo creo que yo creo que Siomara es la persona si o sea yo no yo no yo no estoy fantasmeando yo la tiro de verdad yo la tiro de verdad si Karol se respeta y quiere bailar el salsa esta es la mostra más nada te voy a decir Karol te quiero y te adoro papayí tú tienes mi número papayí y yo hemos este hoy compartido papayí bueno ven acá ok ahí ya se tiró más pasito ahí ya se tiró más pasito vamos a ver está bonito esa ropa de Celbando está bonita ahí se tiró las piernitas Siomis eso es un look eso es un look una pierna eso es un look que mira mira Celbando ese no es Francis Rosa a mí no me engañan a mí no me engañan ahí va ahí va todavía Francis Rosa y Alejandro Gil Francis Alejandro Alejandro Gil están bonitos esos pantones ahí está ah segundita ahora sí se la estás dando ahí hizo ahí una una segundita ahí al lado pero tú sabes que yo creo que ella no le mete mucho la salsa porque como que no la no estira o sí tampoco es como que tenga que bailarla no 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 pero se ve linda también si la baila ay Dios mío padre no pero pero muy bien por ello Carol me tira Carol me tira definitivamente dale tu red dale tu red Siomara la gola facilito facilito o sea tampoco es que la vas a ver en el boricua bailando ahí con tú sabes que sabes Eli tú ves a Carol este cantando salsa o sea la visualizas puede no la no la no puedo decir que no porque ella es muy talentosa es versátil si le mete si quiere hacerlo puede hacer Leniva y la salsa Lenita Bares Lenita Bares y él hizo yo creo que este tuvo un temita ahí que ah pero que no hicieron en salsa así con Sergio pero Leniva y la salsita tiene tremenda canción y la dañó con un chiste viejísimo tu mamá me lo contó esa cosa como que ah bueno se te da un brup pa ti se te da un brup pa ti si si la canción está chévere tiene un buen arreglo pero la como que tu mamá me lo contó diablo en serio en el 2024 dile que si no yo se lo cuento yo se lo puedo contar también si él quiere Leny te pones pa' Leny no yo siempre Leny bueno ya rápido me doy una calor Leny papi siomara tú tienes como un como un prototipo de nene que te gusta o sea que se yo alto bajito pavo realmente no nosotros somos unas personas que andamos en esta vida para probar acatar 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 oye siomara pide la picadera exacto queso frito alita mozzarella exacto pero vinimos a esta vida a fallar no vinimos a esta vida a fallar estamos hablando y si no incluye papas le pide extra de papas y tostones para el teba no 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 pero Leny y mayo quechup mucho 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 no pero vamos a analizar esta vuelta de verdad ok si Carol le da con cantar salsa vamos a decir que mañana Carol empieza a cantar salsa tú sientes que la comunidad salsera tú sabes que la comunidad salsera es bien celosa tú sabes y todo ok tú sientes que la comunidad salsera la aceptaría y le compraría la cuestión de de bichota y todo ese revolú este Ali o tú crees que sería altamente criticada yo honestamente tengo que decir que la comunidad salsera del mundo tiene que abrirse a nuevos a nuevos exponentes y no ponerse a comparar con eso no suena como Frankie Ruiz o no suena como Celia Cruz porque eso no va a pasar porque no son ellos pero si seguimos demonizando y seguimos criticando a la nueva generación de la salsa pues el género va a desaparecer esto es lo que tengo que decir porque hay un montón sea con Carol o sea con quien sea si 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 tenemos a Carol de ejemplo porque es de aquí estamos hablando porque si la comunidad salsera siempre es un poquito difícil para aceptar como que bueno tenemos un montón de cantantes que podemos decir que son nuevos pero la realidad es que la llevan dando ese tiempo exacto pero para que los hablan pero oiga a quien le vas a dedicar el día nacional de la salsa de aquí a 5 o 6 10 años si ya no hay quien dedicárselo ha visto a Manuel ya no hay a Jerry Rivera o sea ya no hay exponentes así hay exponentes nuevos pero hay que dar la oportunidad y dejar las comparativas con la gente que formó este este género y ponerse a dar la oportunidad y que son y son orquestas que se escuchan buenísimas oye Cristian 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 Alicea Cristian Alicea y tú sabes que yo no soy y ese chumago le metió bien duro y Luis Figueroa y ahora mismo déjame decirte hay unos arreglistas de salsa que están quedándose con todo Carlito García Motif Jay Lugo hay un montón de gente rompiendo pero rompiendo duro y no están haciendo salsa porquería están haciendo la salsa con los elementos de ahora elementos urbanos la están refrescando yo creo que lo han hecho al no o sea que ustedes dos que son conocedores de la salsa se la comprarían si fuera la bichota de la salsa si ella si hace un buen tema si ella quiere hacer una y sabroso no un disco yo no veo a Carl haciendo un disco si hace una salsita y si hace un featuring con uno de los muchachos con Cristian Alicea eso estaría super cool si eso estaría bien y llevarían eso refrescaría llevarían eso a generaciones te estás diciendo que haría uno de la nueva no cogerías un Marc Anthony ni un alguien para hacerla no 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 esa gente ya está inhecho ya es un hizo con la nueva ya mira tú sabes que hablando de eso sabes que con el tema de bichota siempre se formó el revolú de que esa palabra es de Puerto Rico y hay mucha gente que dice que Carol se apoderó de ella pero esto viene la historia de eso yo no sé si ustedes la saben pero esto viene porque Anuel fue el que le enseñó a ella la palabra bichote y ella le preguntó pero espérate ¿por qué bichote? no hay bichotas o sea no hay mujeres que sean las que mandan y van y entonces pues de ahí es que sale eso ¿cómo tú dices que una palabra es de un sitio cuando es un anglicismo que tú te apropiaste de él y le pusiste un mote a cierta cosa sí exactamente tú fuiste que le diste uno o sea esa palabra de que pues nació en Puerto Rico no esa palabra es un anglicismo de big shot y aquí le pusieron bichote al tipo que tira droga o el dueño del punto exacto entonces el querer yo creo que Ryan la ridícula me perdona mi honestidad pero es que yo creo que Ryan la estúpida es adueñarte de una palabra cuando es un anglicismo es como decir no la palabra parquearse parquearse viene de un anglicismo o sea que tú no puedes decir que se le inventaron claro que no ok bueno pero el punto es que Anuel lo estaban entrevistando y entonces le preguntan que a que él cree que se debe que Puerto Rico siendo tan pequeño se hayan tantos artistas pegados que salgan de aquí y él dice lo siguiente vamos a verlo we're the best doing reggaeton in Spanish chat is it the dialect that sounds good like bro Young Mico Rao Bad Bunny you the accent él dice que es el acento tú dices que no Ali no es el acento yo digo que es como simplificar lo debemos demasiado decir que es el acento es que pasa Ali sinceramente pero el acento da también su toquecito no miren miren vamos a ser honestos da su toquecito también Puerto Rico es un país dotado de talento si lo es aquí hay talento en todas las áreas más que cualquier país de mayor extensión territorial 10 veces tú me vas a decir a mí que en Puerto Rico hay menos tú me vas a decir a mí que en un ejemplo y no menospreciando que en El Salvador hay más talento que en Puerto Rico más artistas conocidos mundialmente que en Puerto Rico que Bolivia no no pero esos son datos a punto no no pues tú te das cuenta que tú vives en un país rico en talento en las artes en la música en los deportes o sea en muchas áreas Puerto Rico debe pisar el suelo donde pisan todos esos artistas todos esos deportistas que nos han representado por toda la vida pero a qué tú crees que se debe o sea en el tema específico de los de los artistas urbanos por decir porque estamos hablando de urbano porque él es un artista urbano porque sabemos que todos los géneros pues sí somos un montón pero en el tema antes del género urbano por supuesto hubo Tito Puente por supuesto hubo José Feliciano de acuerdo o sea hay gente que ya eso se cambió hace tiempo o sea no podemos no podemos decir que es gracias al reggaetón que somos conocidos mundialmente claro que no eso es una falsedad no eso es eso es mentira eso no es real pero como es el género que está pegado ahora mismo por eso es que se trae esto a colación pero a qué tú crees que se debe que haya tanto talento musical en Puerto Rico en un lugar tan pequeño honestamente no tengo la la data pero te digo honestamente que Puerto Rico de verdad o sea es absurdo el hecho de que en un 100 por 35 haya tanto en todo yo creo que también la cultura yo creo que es cultural tú sabes la cultura nos lleva a ser muy a hacer muy muchas cosas recuerda también que eso es una mezcla por eso también sabe en cuestión de la música es más en todas las artes creo que eso no 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 nos lleva mucho ahí como que musicalmente bueno musicalmente desde los negros de África que vinieron con sus tambores por ahí también puede haber los españoles que vinieron con otra corriente europea la mezcla o sea que decir contestar el acento es simplificar a un nivel preescolar pero es que tú sabes que también Carol G dijo en una entrevista que ella usa jerga puertorriqueña en sus canciones todos casi todos que a lo mejor ellos mismos relacionan que las palabras de Puerto Rico tienen que ver para pegar más en el reggaetón me refiero bueno porque lo hace más autóctono también me entiendes teniendo esa ya todo el mundo hace reggaetón todos los países correcto déjame casi todos los países para no decir todos los países casi todos los países hacen reggaetón y sí siempre tienen una palabrita también es lo que escuchan o sea de donde ellos hacen reggaetón porque porque escucharon a quien que decía que entonces ellos lo van a aplicar usando lo suyo de su país más o sea que tú me vas a decir a mí que cantantes que hicieron canciones en el pasado americanas o anglosajonas con un tono o con un acento latino eso fue lo que le dio el éxito no 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 yo estoy diciendo que es parte para mí para mí el acento también nos da un poquito de de luz a las demás gente que nos pueda ver porque como ya este género por ejemplo el género es reggaetón ya está tan mundial que entonces la gente pues esto es lo que nosotros representamos pero es que Ricky Martin pegó la vida a Rocky pegó otras canciones que no se le nota que no era reggaetón tampoco no 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 es reggaetón y eso es como una voz neutral ¿ah? cuando dices con una voz neutral con una voz si un acento neutral el que no sabe que es Ricky Martin es el tipo gringo americano o sea que y tuvo mucho éxito y tuvo mucho éxito el acento porque o sea no es ridículo decir eso porque entonces cualquier ser humano que cantara con el acento boricua pegaría y no es una realidad punto pero pero que pero entonces tiene algo mucho que ver entonces como que tiene un 40% que ver con la música de reggaetón 40 es mucho no sé estoy preguntando por qué si nos estamos dejando en casillas por eso te estoy diciendo que nos dejen en casillas papi no es el acento hay un montón de elementos no tú estabas ahí debajo ¿qué pasó? es que me quedé que estábamos en casillas pero entonces ¿qué carajo es? mira tú sabes que ay Dios mío vamos a seguir un poquito aquí en el mundo urbano cierren están listos ¿qué pasó? no mire ¿qué haces? ¿qué haces? mira ¿qué haces? volvieron ¿quién? después de hablar la verdadera mierda uno del otro ¿quién? ¿qué pasó? los vieron juntos hay fotitos ella hace una foto ahí editada una locura él no ha puesto nada pero ella ya ha puesto ponerle cositas ¿de aquí de Puerto Rico? uno de ellos uno hombre ella no es de aquí ¿ella es española? no 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 son eso no son eso no son eso se con un sí con su trabajo se consume aquí pero ella no es de aquí el de ella ok digo y el de él también pero esto es música eso es loco mirando es música me lo digo podría tener que ver con música y con otras cosas que se consumen mucho en Puerto Rico estoy perdido comida porque aquí se consume comida con cojones si lo quieres llamar comida oh wow ya lo me la pusiste estamos hablando de J.Cortez y Mía Cali se consume un montón se consume un montón y si lo quieres llamar comida pues se llama comida como ustedes quieran pero esa gente no se habían dejado y se habían pelado pero pelado pelado se habían pelado y habían hablado pero la verdadera y entonces este ella cuando después pasó el revolucionario que si Palestina entonces él subió un post apoyando ella subió un post criticando después se fue viral un video en donde ellos se ven en el aeropuerto creo que ese es el aeropuerto de Miami y entonces se estaban montando en la misma guagua después ella subió una foto en donde estaba Jacob en la parte de atrás lo que pasa es que después ella cogió y editó la foto esa es la foto original la que estamos viendo ahí como pueden ver que no se ve que fue a propósito porque chico por favor como uno sube una foto a menos de que no estuviera bien arrebatado bien borracha yo no sé esta es la esquinita el tipo está bien visible por eso estamos aquí y está en calzoncillo o sea está cómodo en su casa no es como que estoy comiendo y entonces yo no sé que él hace ¿qué hace él? pues no sé yo no sé si era el consumidor de cannabis medicinal no sé no sé lo que está haciendo no sabemos si tiene licencia no se ve no se aprecia porque él está detrás de una palma hay una mujer también haciendo algo así anyway después ella volvió y subió la foto pero entonces editó a Jacob o hizo un intento que igual quería eso lo hiciste tú Dani pero exacto ¿qué hace Dani alastol aquí? ella editó a Jacob eso hiciste tú alastol cabrón con mi madre te prestaste para eso eso fue mi hijo de dos años y deja la matita así los pies lo que más caro es los pies parece que la actitud es tinta cabrón y está editado como en las en las aplicaciones esas que tú lo haces con el dedo con el panel brush pero porque lo vi un paint del 95 pero porque lo quita si ya la había subido ya que que tú estás pensando que nadie le dio esquincho y yo buscando a ver si se refleja en el cristal o en la piscina eso es lo que yo estoy buscando hace rato ¿qué cosa? si se reflejaba él pero no a ver pon la foto no ella le puso liquid paper también no no porque esa es la pared blanca por eso fue que lo editó así no pero mira los pies reflejados sí en la piscina en el borde de la piscina aquí no ¿esto no es? no eso no es no no son las piernas de él hermanas era el agua el reflejo tarajo porque mira esto es esto ah pues mira mía son los yesos necesitas volver necesitas volver a quitar la foto meterle un poquito de brocha ahí sí y volverla a subir le faltó esa era tan fácil cropear la foto pero bien bruta te quería cortar el brazo a lo mejor pero es que no importa el brazo está a mitad realmente te ves bien porquería editándolo así pero quiero que sepan una cosa Jacob no fue el único que fue allá para que lo sepan esto fue un y tenemos las pruebas tenemos las fotos y las vamos a ver ahora esto fue un minuto ¿quién más fue allá? mira eso y hay más allá de lo que había era un party había más gente cayó con la cara el higón míralo y por último señoras y señores también estaba allí con tremendo bronch ligando brochuto al igualito viendo la verdadera bolcheta le está haciendo le está haciendo cosquillas a mí a Cali Fali mira eso que duro pero está brutal porque ahí ella llegó hasta Italia no fue Alí que llegó exacto Alí no te dejes no vayas para con nadie que ellos lleguen a donde exacto bueno cabrillo esta fue otra edición más del Red oye 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 dale 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 este contenido suscríbete al canal de Amoruzco TV y deja la campanita para que te entiendes de todos los contenidos que subimos ¿qué pasó? ¿qué les dio? ¿yo me iba? no te vayas no te vayas atención también hoy hoy dime hora la de no se sabe hora ok pendiente alguien te va a preguntar ven acá pues espérate esto voy a hablarte ahora pero todo el mundo se va a enterar ¿qué pasó? hoy tiene que estar bien pendiente porque todavía no tenemos la hora pero hoy Amoruzco TV sube que nervios la entrevista de Robert Fantacuca wow hoy nos vamos a enterar si le dieron el release de su contrato si no le dieron el release de su contrato ¿qué está pasando con Robert? ¿qué va a pasar con Robert? todo eso usted se entera hoy en Molusco TV pronto o sea tú me vas a poner a mi incertidumbre vamos a ver un cantito ¿quiere ver un cantito? hay un movimiento bien cabrón está salven a Maripiri y Free Robert son los dos movimientos que están corriendo los dos trending lo más que te puedo dar es un cantito de la entrevista ¿lo quieres? vamos a ver a mi padre Robert parte de de una campaña dura que se ha visto a través de todo Puerto Rico todo PR Free Robert Robert papi ¿cómo tú estás? dime mi hermano oye hace tiempo no te veo te he extrañado estos días este es un momento también que están subestimando y están pendientes de cada uno de los movimientos que estamos haciendo sí hablamos hablamos de un nuevo contrato me decían me dijo todas las opciones habida y por haber ¿cuánto dinero te ofrecieron? el doble de lo que de lo que me estoy ganando ahora mismo wow cuando yo pensé que mi contrato se acababa ahora en marzo pero me percato que todavía me queda un año más ¿quieres venir a refugio? esta noche Molusco TV esto fue el refugio ¡fíjate! 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 Gracias por ver el video